El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que con el indicio de nuevo curso parlamentario, el Partido Popular llevará al Pleno de las Cortes Regionales una propuesta para que los diputados se comprometan a que bajo ningún concepto se apruebe una ley de armonización fiscal en la región que conlleve una subida generalizada de impuestos, como pretende Emiliano García Page. Vamos a pedir, como primera medida, cuando se abran de nuevo las Cortes de Castilla-La Mancha, con el inicio del periodo de sesiones a partir del mes de septiembre, que las Cortes valoren la negativa rotunda a propuesta del Partido Popular a que se pueda aprobar ningún tipo de ley que conlleve una armonización fiscal que implique una subida generalizada de impuestos, que es lo que ha propuesto Emiliano García Page, que es lo que está proponiendo Chimo Puig, que es lo que está anunciando Pedro Sánchez y que es lo que nos tememos los castellanos manchegos, que la propuesta de armonización fiscal de Emiliano García Page conlleve única y que hay exclusivamente una subida generalizada de impuestos para todos los españoles, incluidos los castellanos manchegos. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Pleno de la Diputación de Ciudad Real, donde ha señalado que el Parlamento Autonómico debe posicionarse en contra de esta subida de impuestos que propone Page o Puig y que anunciaba Sánchez. Esta es, según ha asegurado el líder del Partido Popular, la política de la izquierda, ya que el PSOE siempre sube los impuestos, ha subido la luz, el gasoil o los refrescos, porque esta es la receta con la que gestiona el PSOE, que es ilimitar la capacidad de crecimiento de la actividad privada de los autónomos, de las pymes y de las familias, para que el Estado sea mayor protagonista de la vida diaria de los ciudadanos, declaraba Paco Núñez. Es la política de la izquierda. El Partido Socialista siempre, cuando gobierna, tiende a subir impuestos. Ha subido la luz, ha subido el gasoil, ha subido los refrescos, ha subido todo tipo de impuestos porque es la receta con la que el Partido Socialista gestiona la economía. Subir impuestos para limitar la capacidad de crecimiento de cualquier iniciativa privada, para limitar la capacidad de crecimiento de un autónomo, de una pyme, para limitar la capacidad de decisión de una familia y, por lo tanto, para que el Estado sea el mayor protagonista en la vida diaria. Por último, el líder de los populares en la región destacaba que, por el contrario, la política del Partido Popular es radicalmente distinta. Algo que están demostrando Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Juana Moreno en Andalucía o Alberto Núñez Ceijó en Galicia. Creen en el modelo de libertad y de bajada generalizada de impuestos que permite consolidar el empleo, generar nuevos puestos de trabajo y generar más riqueza y más consumo en las familias. Desde el Partido Popular defendemos una receta radicalmente distinta. Lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, lo está haciendo Alberto Núñez Feijó en Galicia, lo está haciendo Juan Moreno en Andalucía y lo estamos proponiendo en Castilla-La Mancha. Nosotros creemos en el modelo de la libertad y en el modelo en el que una bajada generalizada de impuestos, como la que yo proponía el pasado lunes, lo que permite es consolidar el empleo, generar nuevos empleos, generar más riqueza y generar más consumo entre las familias al tener que pagar menos impuestos. Gracias.